Tenemos datos de última hora, información de último minuto, se reporta una cohetería explota, esto en San Raimundo, exactamente en aldea El Ciprés. La explosión de una cohetería deja como saldo, deja como resultado a tres personas adultas gravemente heridas con múltiples quemaduras y además un menor de edad. Estas son las imágenes que tenemos en pantalla en estos instantes donde los bomberos voluntarios están trasladando a estas personas gravemente heridas precisamente a un centro asistencial. Se reporta esta explosión en una cohetería en San Raimundo, aldea El Ciprés. Al parecer estaban laborando, la información preliminar que se tiene, estaban laborando cuando una chispa hizo que esto pues prendiera en llamas. Ya las investigaciones se están realizando, de hecho en estos momentos tenemos las declaraciones del oficial Gómez, él es bombero voluntario, el oficial Gómez está precisamente en el punto, en el área oficial, cuéntenos. De la aldea El Ciprés, las parcelas en Cerro La Granadía de San Raimundo, bomberos voluntarios trasladan al hospital Roosevelt a Marta Sinay Cicajau de 25 años, Manfredo Sinay de 29, Rosaria Sinay de 20 y el menor Juan Cicajau de 8 años de edad. Los cuatro presentaban quemaduras en un 70% de su cuerpo de segundo y tercer grado, esto por una explosión en la cohetería. Repito, esto ocurrió en la aldea El Ciprés de San Raimundo. Bomberos voluntarios los trasladaron hacia la emergencia del hospital Roosevelt, donde están siendo atendidos por personal médico y paramédicos de este nosocomio. Muchas gracias oficial por este reporte, también se tiene información preliminar que esta familia vivía en esta cohetería y en la parte, en un sector de la casa, pues tenían este negocio que estaban trabajando hoy precisamente en ello. Los cuatro miembros de la familia gravemente heridos son trasladados directamente a un centro asistencial, explosión en la cohetería, cuatro personas en estos momentos trasladadas. Son datos que llegan desde San Raimundo. Ocho de la mañana con 37 minutos es el momento de publicidad. Enseguida revisamos con más. Recuerda, somos Televiario al amanecer.